Lo que más me gusta de trabajar en el diseño de sonrisas es el trato con los pacientes y recibirles una gran sonrisa. Lo que más me gusta de trabajar en esta clínica es el trato tan cercano que tenemos con los pacientes, la evolución del día a día, por nuestras fotos que hacemos de seguimiento, vamos viendo la evolución. La ortodoncia es la rama de la odontología que más me gusta, ya que los pacientes acuden todos los meses a nuestra consulta viéndose los cambios. Lo que más me gusta de diseño de sonrisas es el buen ambiente de trabajo que hay y que es una clínica muy familiar en la que cada uno de nuestros pacientes sale siempre con una gran sonrisa. Me gusta mucho, por un lado, el trato con el personal, que todos formemos un equipo y que trabajemos en una visión conjunta, intentando que cada uno sepa sus funciones y que todos juntos seamos mejores. Lo que más me gusta de trabajar en diseño de sonrisas es trabajar con los más pequeños, por la evolución que van transcurriendo mes a mes con su tratamiento de ortodoncia y comprobar cómo al final del tratamiento acaban con una gran sonrisa. Lo que más me gusta es lo bien que se lleva el equipo, el ambiente de profesionalidad y lo bien que nos llevamos entre todos. Y lo que más me gusta de trabajar aquí con mis compañeros es que podemos diseñar sonrisas saludables a tu lucha. Lo que más me gusta de aquí es el buen rollo que hay, ya sea entre los pacientes, entre los trabajadores y también el trato con los niños. Pues lo que más me gusta de trabajar en diseño y sonrisas es el buen clima y el trabajo que tenemos todo el equipo. Hola, soy Ahmed. Lo que más me gusta de trabajar en diseño y sonrisa es el trato con los pacientes y ver los felices que salen de la clínica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!